Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos aquí el día de la premiere de la obra teatral Sueño de Monja de la directora y actriz Elizabeth Arciniega Haag y pues estamos aquí en la Culture House Hell Ferai, como pueden ver súper bonito, pues ya hay bastante público aquí esperando esta premiere el inicio de esta obra, así que bueno, acompáñenos vamos a estar haciendo entrevistas, va a estar muy interesante quédense con nosotros Muy bien, y aquí estamos con el embajador de México en Berna el señor Jorge Castro Valle, ¿qué tal? ¿cómo está? Bienvenido Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí en el estreno de esta obra Sueño de Monja, muchas gracias ¿Qué nos podría decir acerca de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza? sobre todo ahora que se cumple el aniversario número 70 Bueno, de hecho, este estreno, esta obra, marca el final del programa cultural que hemos establecido para el 70 aniversario es un aniversario al que se le ha dado mucha difusión y mucha importancia iniciamos el programa con la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Suiza el año pasado y la culminamos hace apenas un mes con la visita del presidente de la Confederación Suiza que fue todo un éxito es un periodo muy productivo muy positivo en la relación bilateral y hemos querido darle realce con este programa cultural y esta obra forma parte del mismo ¿Y qué otras actividades culturales se han realizado con motivo del 70 aniversario? Bueno, hemos tenido un cúmulo de actividades sobre todo de carácter cultural pero también de promoción económica de promoción turística y muy especialmente también de promoción gastronómica para mostrar la auténtica cocina mexicana tuvimos un evento en Davos en el Foro Económico Mundial muy relevante también en la Escuela de Hotelería de Lausanne en Berna, en varios restaurantes y también en Lausanne en un hotel de los más prestigiados hemos tratado de distribuir estas actividades a lo largo y ancho de Suiza para que en todos los cantones incluyendo la parte italiana pero también por supuesto la francesa y la alemana tengan este acceso a la cultura mexicana Y bueno, recientemente estuvimos mi camarógrafo Guillermo Fernández y yo pues cubriendo todos los eventos del Festival de Cine de Zúrich y vinieron muchos productores y directores mexicanos ya que México fue el país invitado también con motivo del mismo aniversario 70 aniversario de estas relaciones entre México y Suiza ¿Qué nos podría decir acerca de eso, de ese evento y de toda la colaboración de tantos mexicanos que son un orgullo, que vinieron aquí a representarnos? Bueno, el cine fue sin duda uno de los segmentos más importantes de este festival Empezamos con festivales en la parte francesa de Suiza en Ginebra, donde se lleva a cabo un festival muy importante que se llama Filmar en América Latina también en San Galen en Locarno, que es quizá el festival de cine más conocido pero donde mayor presencia tuvimos fue efectivamente en el festival de Zúrich donde México fue el invitado de honor en una sección que se llama La visión del nuevo mundo y fueron una veintena de películas que representaron a México fue realmente algo muy emotivo y muy especial para nosotros el que se dé a conocer a nuestro país de esta forma con todos sus problemas, con todos los retos que tenemos por delante pero también con muchas cosas positivas y dentro de ellas, por supuesto, la cultura, el turismo, la gastronomía que son tan importantes para México ¿Y qué nos puede platicar acerca de su impresión de la obra de esta primera parte? Bueno, pues es algo para mí muy emotivo porque mi primera actividad cultural cuando llegué yo a Suiza hace ya tres años y medio fue precisamente una obra que puso Elizabeth Arciniega en Berna así que para mí que esta obra, la de hoy, la de Sueño de Monja signifique el final, el cierre con broche de hora del festival, del aniversario de las relaciones diplomáticas es para mí realmente muy satisfactorio tengo una gran admiración por Elizabeth y por la Vox Theater a quien le deseo mucho éxito estamos celebrando además el décimo aniversario de la Vox Theater y qué mejor manera que combinarlo con este aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza ¿Y redes de contacto de la Embajada? ¿Todos los mexicanos que viven en Suiza? ¿Cómo se pueden poner en contacto con la Embajada? Bueno, por supuesto, hemos modernizado nuestras redes sociales tenemos una página de internet tenemos por supuesto también Facebook y Twitter celebramos periódicamente reuniones de coordinación con las asociaciones de mexicanos y amigos de México que están establecidas aquí en Suiza y queremos por supuesto instar a todos los mexicanos que tengan ese interés a registrarse con nosotros es muy importante nosotros saber quiénes son integrantes de la comunidad mexicana en Suiza para poder estar en comunicación pero sobre todo hoy en día con estos instrumentos de la diplomacia pública que son las redes sociales creo que tenemos estos mejores vehículos de comunicación con la comunidad mexicana para atender sus inquietudes para estar muy cerca de la gente y para brindarles todo tipo de servicios consulares, notariales y espero que no sea necesario pero también servicios de protección en caso necesario Bueno, pues muchísimas gracias señor embajador un gusto entrevistarle y pues bueno, esperamos estar más en contacto de ahora en adelante con todas las actividades culturales que se realicen entre México y Suiza Muchas gracias y un saludo muy afectuoso a todos los integrantes de la comunidad mexicana y también a todos los hispanoparlantes aquí en Suiza Muchas gracias por esta oportunidad Gracias Gracias a usted Muy bien, y acá estoy con uno de los protagonistas de esta obra, hermosa obra Sueño de Monja y estoy aquí pues con Sebastián Rubo Bueno, esto es un poco difícil el nombre, perdón Bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de la obra en general y de tu personaje? Pues para mí fue un gran honor interpretar ese papel el único hombre en esta obra de mujeres que es una obra feminista para mí y mi personaje pues yo soy un poco la instancia del autor que viene de Suiza francesa Jean-Michel Wiesmer y también la instancia del director y del narrador entonces yo soy el narrador el hilo rojo soy yo y bueno, mi acento francés pues pega bien con el autor que es de Suiza francesa y cuento la historia de Sol Juana y todos los problemas que han tenido con su confesor y las amenazas como la Inquisición y esas cosas Y bueno, un saludo para toda la gente invitarlos a que vayan a ver la obra en marzo próximamente Bueno, acabamos ahora mismo de actuar acabamos de salir del escenario y era la segunda vez y vamos a actuar otra vez en marzo el Día de la Mujer el 8, ¿no? el 8 de marzo eso también en la Elferay que es una capilla maravillosa y vale la pena venir Muchísimas gracias De nada Y ahora estoy con Elvira Delgado que nos va a platicar acerca de su papel en esta obra y bueno, del tema de la obra en general ella es una española de Extremadura ¿Qué tal? Elvira, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes platicar? Pues estoy bien me encanta hacer teatro y entonces he disfrutado aunque haga el papel de Núñez que es un como ya habéis visto un inquisidor entonces me ha costado trabajo hasta que encuentras el tono que tienes que decir me acompaña la voz que tengo una voz muy potente y sobre la obra yo la verdad es que conocí algunos poemas de Sol Juana pero su historia no la conocía yo en el colegio habíamos aprendido algunos de sus poemas y yo antes cuando era pequeña me creía que todos los santos eran españoles y después la verdad es que no yo a mí Sol Juana Inés para mí era española igual que todos los demás santos y después que de verdad no soy muy aunque he estado en un colegio de religiosas 14 años pero para mí la religión no es un tema que me apasiona mucho pero tenía algo especial esta Sol Juana por su yo creo que era una mujer que sobresalía en su tiempo no había mujeres así y todavía por desgracia hay muchas mujeres que están discriminadas no en este aquí pero en muchas otras partes y ella reivindicaba eso el aprender como aprenden los hombres aunque algunos hombres tampoco aprenden ¿no? hemos aprendido mucho yo creo todos con la obra y pues esperemos que la gente siga aprendiendo en las próximas presentaciones gracias Elvira de nada y ahora estoy con la actriz Beatriz Sánchez también española y que en esta ocasión hizo el papel de la virreina así que platícanos acerca de tu papel y también del tema de la obra bueno el tema yo ya conocía a Sol Juana por algunas cosas que había leído de ella y la verdad es que me ha gustado mucho sobre todo en algunos momentos me ha dado mucho que pensar una mujer sobre todo en aquella época donde las mujeres bueno hoy en día ya conocemos pero en aquella época la mujer todavía tenía mucha más presión en todos los sentidos a nivel social y la virreina bueno aquí la virreina se creó históricamente hablando es verdad que la virreina tuvo un papel digamos si no quizás de amor físico carnal si un cierto amor platónico por esa mujer y fue recíproco el amor que hubo entre ellos y ese amor ella lo manifestó publicando la obra de Sol Juana bueno un mensaje final para la gente para invitarle a la gente a que vea la obra si tienen que venir a verla en cualquier caso es una obra estupenda con unos tonos románticos melancólicos tristes pero también tienen mucha alegría una vitalidad enorme gracias a los bufones momentos divertidos también y textos poéticos me encanta realmente algunos textos de Sol Juana me parecen maravillosos como los cuenta y lo que dicen y por supuesto a las mujeres animar muchísimo porque fue un ejemplo para todas las mujeres de valor y de entrega y de lucha por los derechos de las mujeres en su tiempo y por supuesto merece la pena acudir el 8 de marzo además que es el día internacional de la mujer con lo cual es casi visita obligada de las mujeres a asistir a esta obra tan fantástica realmente los animo tenéis que venir vamos vengan venid muchísimas gracias de nada bueno y aquí continuamos en esta premiere después de la premiere de Sueño de Monja y estamos aquí con nada más y nada menos que la directora productora y actriz protagonista de la obra Isabel Arcinega Hag y también con el autor de la misma Jean-Michel Wiesmer que tal como están que nos pueden platicar acerca de esta obra bueno estoy muy emocionado porque ver su texto vivir en un escenario es algo que me hace temblar el corazón y estoy muy emocionado y le agradezco mucho mucho a Elizabeth todo su trabajo y a todo el equipo porque es es una obra que a mi me importa mucho pues la vida y la obra de Sor Juana ella lo entendió todo digo Elizabeth Elizabeth que nos puedes platicar porque ha sido un gran reto porque no solamente eres la protagonista además la productora además la directora y además hiciste la adaptación o sea platícanos es que la obra hacen una referencia a que Sor Juana escribía muchas cosas y le dicen está loca está loca y sí es una locura a veces hacer tantas tareas pero ante ante el reto también hay un crecimiento en el proceso he aprendido muchísimas cosas como como siempre pero esta vez es todavía mucho más porque hay muchos muchos actores la logística es totalmente diferente la obra me fascina pero evidentemente las condiciones de tener actores que hablen español que tengan experiencia que cumplan con el nivel para estar en escena sí es evidentemente un reto muy grande pero como dicen en la obra hay una victoria y creo que la victoria es haber estado esta noche con el teatro abarrotado con una reacción tan hermosa del público con nuestra autora acompañándonos y con un elenco que también se ha conjuntado de una manera muy bonita en el escenario a ver y a mí me interesa saber por qué el interés en este personaje en Sor Juana Inés de la Cruz bueno es una larga historia de casi 25 años yo buscaba un tema de estudio para un trabajo universitario y yo quería hacer algo sobre religión y literatura y Sor Juana es un ejemplo perfecto de este matrimonio digamos feliz entre literatura y religión y de ahí empezó toda esta historia de amor digamos y Elizabeth me imagino que a ti te interesó mucho el aspecto feminista de la obra porque tus obras siempre como que tratan de empoderarnos a nosotras las mujeres y decirnos ustedes pueden ustedes pueden lograr sus metas sus sueños láncense entonces explícame cuáles fueron tus motivaciones para elegir también esta obra definitivamente esa es una motivación pero para mí también los personajes son muy importantes porque evidentemente busco obras donde puedo yo personificar a esos personajes entonces es lindo que esos personajes sean los que empoderan a la mujer y evidentemente el que sea en español y que plantee problemas o situaciones universales porque uno puede decir esta obra desde hace 300 casi 350 años que puede ser interesante hoy en día y vemos y podemos aprender tanto de Sor Juana y evidentemente a través de su obra también podemos seguir hablando de ella y esa es también otra victoria que es una autora genial y que fuera de México todavía no es tan tan reconocida como se debiera en mi opinión y me imagino que estás de acuerdo ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo fuera de México digamos y de los departamentos de literatura hispanoamericana colonial cuando existe no se conoce muy bien a Sor Juana la verdad la verdad pero quería también añadir que ella Sor Juana sigue suscitando pasiones muchas pasiones muchos debates muchos conflictos entre sorjuanistas como se llaman y eso es apasionante hasta en los periódicos de México hay debates entre señores especialistas que dicen una cosa y lo otro ¿no? o sea es un tema de cada día ¿no? es lo interesante son temas que no pierden vigencia y ella como una pionera y hasta la fecha no solo pionera pero es que es la belleza de sus de sus poesías lo que realmente motiva o sea es una musa todavía la décima musa por esa razón porque inspira de verdad y la gente mucha que ha venido me dice quiero salir corriendo a ver quién fue esa mujer quiero leer sus poemas quiero saber y eso ya es para nosotros también una victoria más bueno muy bien y pues nada más ya para terminar si nos podrías decir las próximas presentaciones y también los datos de contacto de la Vox Teatre con mucho gusto estamos muy muy contentos de tener dos funciones más aquí en este maravilloso espacio la Gelferay de Zurich que está en Kirgasse número 13 en el círculo 1 8001 en Zurich en la ciudad vieja o lo que se llama Oberdorf y además tenemos el 8 que es el Día Internacional de la Mujer una función muy especial y que se va a preparar con con mucho mucho tono feminista en este caso y el 9 de marzo son las funciones hasta ahora ojalá logremos tener más y con mucho gusto te contactaremos y te diremos hey aquí repetimos porque es un trabajo que vale la pena de que se repita cuando se hace cuatro veces y lo has trabajado tanto tiempo es es todavía poco esperemos poder seguir con funciones y el libro para la gente interesada ¿dónde lo puede adquirir? en la ciudad de México es un poco complicado o sea fue publicado por el Instituto Mexiquense de Cultura que ahora se transformó mucho pero hay más libros no solamente bueno yo he escrito como tres o cuatro libros sobre Sorjona y uno que está por salir en la ciudad de México bueno en Toluca pero digamos en México y este libro normalmente se puede pedir pero México es un país que quiero mucho pero hay que tener un poco de paciencia un poco de paciencia no más y olvidé decirte también que si nos quieren escribir nuestro correo electrónico es info arroba lavox guión medio teater punto ch ¿y la página? la página es www.lavoxtheater.ch pues muchas gracias a los dos muchas gracias y gracias Elizabeth y pues que sigan los éxitos y pues mucho orgullo para nosotros como latinos y como mexicanas también que hagas un trabajo tan excelente y que llegue al corazón de la gente sobre todo gracias que amable gracias buenas noches pues si pues ya vieron las entrevistas esto ya fue todo por hoy les invito realmente sinceramente a que vengan a disfrutar esta obra hay dos funciones como ya escucharon en marzo y bueno posteriormente quizá en otras partes de Suiza pero vengan aprovechen disfruten conozcan acerca de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz esta mexicana pionera feminista que hasta la fecha pues sigue impulsando el debate ¿no? en todos los círculos sociales y pues bueno ya esto ha sido todo por hoy se despide usted de su amiga Asia Niambris les invito a que sigan disfrutando de nuestros videos y entrevistas en mi canal de YouTube Asia Niambris se escribe bueno ahí lo pueden ver en la pantallita y también en mi página de Facebook Asia Niambris topproductions.ch muchas gracias en la cámara Guillermo Fernández chao chao hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.